¡Hola! Mucho gusto. Yo soy el Conde Fabregat, y permítanme darles la bienvenida a mi bestiario, el lugar donde monstruos, bestias y criaturas de la ficción, mitología, historia y criptozoología se reúnen como en la reunión familiar de la Echidna, solo para entretenerte a ti. El día de hoy tenemos un episodio fabuloso, maravilloso y realmente grande. Fabuloso y maravilloso por el invitado, porque es el gran Ray Contreras, un comediante que me encanta, que tiene una habilidad de fotografía y artistría visual maravillosa, y como monstruo tenemos al Kraken, el terror más grande de la historia sobre los mares. Así que agárrense de la brocha, porque vamos a ver un monstruo maravilloso y nos vamos a reír mucho con nuestro invitado. ¡Vámonos! El bestiario del Conde Fabregat Pues comenzamos definiendo qué es un Kraken. La forma más sencilla de definir qué es un Kraken es un cefalópodo gigante. ¿Pero Conde? ¿Qué chingados es un cefalópodo? La forma más fácil y divertida de saber qué es un cefalópodo es viendo la etimología. La etimología viene del griego kefale, cabeza, y podo, pies. Entonces es cabeza-pies. Es un animal cabeza-pies. Ahora, ¿qué animal tiene la cabeza pegada? O sea, unas patas con una cabeza. Pues el pulpo, el calamar, el nautilus y ciertos... ¿Cómo se llaman? Caracoles marinos. Entonces, a lo mejor dicen, ¿qué onda? ¿Por qué son familias? Sí, exacto. Son los cefalópodos y los gastorpos que son moluscos, haz de cuenta. Entonces, son una familia de seres muy, muy, muy interesantes. Porque tienen como superpoderes. Son como ninjas. Son maestros del camuflaje. Son extremadamente peligrosos en algunos casos. Y además, sumamente inteligentes. Entonces, vamos a ver todos los poderes que tendría un cefalópodo gigante viendo a los cefalópodos. Entonces, vamos a describirlos. Lo primero que llama la atención y lo más interesante de los pulpos y de los calamares es la posibilidad de camuflajearse. Pueden cambiar de color automáticamente y al gusto que tengan. O sea, es impresionante la facilidad y la rapidez con la que cambian de color. ¿Cómo hacen esto? Pues es una combinación de muchas cosas. De entrada, tienen unas pequeñas células, unos pequeños aparatos que se llaman cromatóforos. Estos están en medio de los músculos. Son como bolsitas de tinta que según la forma en que lo aprieten los músculos, sacan una tinta diferente. Tienen tinta creo que negra, roja y amarilla. Y a partir de ahí, hacen los colores que se les antojen. Ahora bien, ¿cómo funciona esto también? También en textura porque no solo cambian de color. Tienen unas pequeñas cosas que se llaman papilos en la textura de la piel que hacen que no solo cambien de color. Además, tienen la capacidad de cambiar de textura. Tienen como piquitos. Entonces, por ejemplo, se pueden pegar a una recife de coral, agarrar el color exacto del coral y la textura exacta del coral. Entonces, se desaparecen por completo. Y no solo eso, tienen la capacidad de echar tinta. Eso está muy interesante. Echan tinta como para desaparecer, para engañar a sus enemigos, por ejemplo. Funciona esto como funcionan los ninjas. Así que agarran y tienen una pastillita de humo y agarran y la avientan y explota. Y agarra el güey y desaparece. Eso es lo que hacen. Apendejan a todo mundo y se mueven rápidamente por otro lado. Cambian de color y se quedan escondidos ahí. Tienen la capacidad de meterse en cualquier espacio que sea más grande que su ojo. Porque lo único duro que tienen en la cabeza es un pico pequeño con el que comen. Es un pico como del oro, pero es muy pequeño y extremadamente duro. De hecho, han descubierto que la parte de arriba es súper suave y la parte de abajo es súper dura. Lo que hace que un ser que no tiene nada duro, que es completamente aguado, pueda agarrar como un cuchillo sin filo. Digo, sin mango. Y cortar porque del lado que lo está agarrando es completamente suavecito. Sumamente interesante. Por otro lado, son de los seres más inteligentes del mundo animal. Sí, un invertebrado. Son el invertebrado más inteligente de todos. Lo que sabemos de su cerebro es bastante en estos tiempos, pero es sorprendente especialmente. El cerebro tiene forma de dona porque pasa el tracto digestivo por en medio. O sea, tienen la tráquea en medio del cerebro. Por otro lado, tienen dos lóbulos grandotes que están conectados a los ojos y tres cuartas, no, dos terceras partes de las neuronas del cerebro no están en el cerebro central, están en los brazos. Lo que permite que los brazos piensen por su cuenta. Eso está súper, súper loco. De hecho, esa es la manera en que se camuflajean constantemente. De hecho, el camuflaje lo hacen prácticamente como nosotros respiramos. Lo podemos hacer conscientemente, pero también lo hacemos inconscientemente. Y si no lo pudiéramos hacer, nos moriríamos dormidos, ¿no? Pero la onda es que estos güeyes hacen lo mismo. O sea, están observando. Esto es otra cosa que está impresionante. Observan con la piel. ¿Por qué? Porque, de hecho, descubrieron que son daltónicos. Los pulpos son daltónicos. ¿Cómo pueden igualar el color que no pueden ver? Pues básicamente porque ven con la piel. Los ojos son daltólicos, pero la piel no. Entonces la piel ve a través de sensores y agarra el color que tiene que ser, no el que puede interpretar su cerebro central. Que es impresionante. Ahora, tienen varios brazos, como bien saben. Los calamares tienen 10. Los pulpos tienen 8. De hecho, los calamares son menos inteligentes que los pulpos. Sin embargo, tienen la capacidad de cazar en grupos, como los lobos. Entonces son menos inteligentes, pero tienen comportamientos que solo animales muy inteligentes tienen, que es el cazar como manada. Y es muy, muy, muy interesante esta onda de los tentáculos. Los brazos, como les dije, pueden pensar por sí mismos y además están cubiertos de pequeños succionadores, como de chupones. Estos chupones, en muchos de los casos, no solo son el chupón, además tienen la capacidad de tener dientes alrededor del chupón para poderse agarrar con mucho más fuerza. De hecho, el calamar gigante, que es uno de los calamares más grandes que conocemos, tiene eso. El calamar de Humboldt tiene unos ganchos en cada succionador que funcionan de la misma manera. Te succionan y además se enganchan, entonces cada uno desmadra la piel. De hecho, sabemos que hay calamares grandes que desmadran la piel de ballenas con esos ganchos, porque las ballenas, los cachalotes, por ejemplo, se alimentan de calamares gigantes. Entonces, bueno, como pueden ver, es sumamente interesante este monstruo, y ni siquiera es un monstruo, es un ser de la realidad. La única diferencia entre uno de estos monstruos y un kraken, o sea, entre uno de estos animales y un kraken, es el tamaño. Y a lo mejor me dicen, Conde, pero la ley cuadrático-cúbica, ¿qué pedo? Has hablado un chingo de eso, que no se supone que un animal demasiado grande no puede existir. Esto no cuenta en el mar. En el mar pueden ponerse tan grandes como quieran. De hecho, hay una razón porque la que el mamífero más grande de la Tierra es la ballena azul. Es porque, de hecho, si la ballena azul le encalla, se desmadra el cuerpo, se le rompen los huesos, solo con su propio peso, porque no está diseñada para cargarlo. Está diseñado para que el ambiente lo cargue por ella. Entonces, un calamar podría crecer tan grande como quisiera. Sin embargo, tenemos registros, no los voy a decir ahorita, de qué tan grandes pueden llegar a ser. Y no sabemos si un kraken podría ser, o sea, podría ser el tamaño de un kraken un calamar. Entonces, ¿de qué tamaño es un kraken? Las leyendas van desde tamaños pequeños, como capaz de deshacer un barco con un tentáculo, a tamaños realmente grandes, que sería como una isla. Que eso es lo más grande que se registraba, que decían, hay kraken del tamaño en una isla que sin un pedo nomás se mueven y se hacen remolinos y te tragan. Entonces, obviamente, lo que estamos viendo es un animal sumamente inteligente que además tiene un gran, gran, gran tamaño. Entonces, es algo para cagarse de miedo. Entonces, vamos a ver un pequeño encuentro. Un encuentro que se dio en el siglo XV con un kraken. Acompáñenme. Encuentro Y pues bueno, es hora de contar el cuento en el encuentro y de presentar a nuestro invitado, Ray, qué bueno que ya llegaste. Tengo mucho miedo. No me escucho. Perdón, no has dicho. Y yo. Lo siento es que yo soy el güey que lleva los controles y pues no te preocupes, no te preocupes. Uno es tonto. Hay que hay que. Yo sé de eso. Yo soy. A huevo. Sí, pero qué gusto tenerte aquí. Gracias, querido. Un placer venir a tu podcast. Oye, no, es un placer que vengas a jugar a los monstruos aquí. Me da mucho miedo, pero estoy muy emocionado. Es como ir a Six Flags. A huevo. Está chido. Y además, tú dices que te dan miedo los pulpos. Me da miedo porque es que, ajá, aparte con todo lo que acabas de explicar. Son como extraterrestres. Sí, son como esta, sí son como una especie que me daría mucho miedo si caminaron en la tierra, por ejemplo. Siento que yo me volvería loco de que hay un pulpo aquí en Insurgentes. Siento que estaría. No mames. De hecho, de hecho, ahorita vamos a entrar un poquito más en eso. Porque, porque la neta es algo, es algo sumamente apasionante. Sin embargo, para empezar y para situar al monstruo, siempre empezamos con un pequeño cuento. Entonces, este cuento, de hecho, lo encontré. Es de Olaus Magsus. Lo practiqué antes de empezar a grabar y la cagué a la hora de grabarlo. Olaus Magnus, arzobispo de Uppsala, que es una ciudad en Grecia. Y mi nombre en Grindr también. A ver. Sí. Me tardé mucho para buscar. Son seis nombres. Sí, Olaus Magsus, arzobispo de Uppsala, Suecia. En especial el arzobispo, como que sí pega más en Grecia. Seguro que sí, güey. No, porque además siempre ha habido una comunidad ahí en los... Sí, sacerdotes gays. Sí, no hay muchos, sí. Ellos también quieren. A huevos, sí. ¿Y quién? Sí, no. A huevos. No se metra Grindr si son sacerdotes. De hecho, ha pasado mucho, ¿no? Que salen en las noticias. Sí, o sea, es cringe. O sea, que aquí el sacerdote este de tal colonia en España está en Grindr. Está en Grindr. Está en Grindr. Está en Grindr. Eso está muy cagado. Pues bueno, este cuento va a suceder en Suecia, ¿ok? Entonces, vamos a remontarnos al año 1524, ¿verdad? ¿Dónde estabas en ese entonces? ¿Dónde estaba? Yo, la neta, 1524, todavía creo que estaba en Venecia. Yo era un padre de familia de 14 hijos. A huevo, a huevo. Hay diferentes otras vidas. Otras vidas, sí, sí, sí. Yo andaba en Venecia dando el rol, la neta. Sí, era recolector de ratas. Me encanta. Sí, a huevo, sí. Alguien tenía que hacerlo. Alguien tenía que hacerlo. Y alguien también, ¿sabes qué tenía que hacer? Ir a meterse en un pinche barquito de la verga que no tenía posibilidad real de sobrevivir en alta mar y salir a pescar. ¿Por qué? Pues la gente necesita comer. Nuestro cuento va a empezar con tres personas. En realidad, ese barco llevaba seis, pero tres ya se murieron, así que no vamos a decir sus nombres. Ok. Lo que sucedió es que durante una tormenta, un pequeño barco pesquero se perdió, se fue a la deriva en medio del mar. Ok. Varios ya habían, ya habían, ya estaban muriendo de hambre. Estaban en alta mar, no sabían ni para dónde. Andaba, había muchas nubes, entonces estaban, había mucha bruma también. Suecia. Frío como la chingada. Y yo con miedo. Frío, Suecia. Sí, no mames. Y además no podían ver las estrellas, entonces no sabían para dónde navegar. Claro, porque antes era así, no tenías que ver las constelaciones y ya sabías cómo dónde estaban. De hecho, fue un poquito antes esto, porque creo que ya tenían compas pantos. Pero bueno, eso no importa. El punto es que estaban en el barco un vato que se llamaba Hansel, otro que se llamaba Frederick, y otro que se llamaba Magnus. Me encanta. Es un nombre muy suece. Son puras, son puras paletas de Holanda. Ah, güey. Todas. Todas. Se me tocó una Frederic con hielos. Y pues estaban muriendo de, mira, no de frío, al menos nos estaban descongelando, pero, pero güey, la neta, ya estaban muriéndose de hambre, ya se habían comido en los vatos, por eso no dije. Se habían comido uno de los héroes. Es que estaban pasándosela muy mal, güey, en alta mar, tenían a los pinches, tiburones, y la chinga estaban cagándose. Se la estaban pasando muy mal. Y en esa época yo siento que era difícil, porque pues obviamente no tenían un Uber Eats. No, no, no. ¿Y cómo te llega a medio mar, güey? Ajá, y aparte es como, pues ya está muerto. No es como que vamos a poder hacer algo, ¿sabes? No, él ni siquiera tiene teléfono, güey, ni paro le podemos pedir. Y no sabemos quién es su familia, porque lo abandonaron cuando tenía un día de nacido. Porque ese era el, sí, y ese es el tipo de gente que era pescadora. El punto es que, pues, llevan un rato, están ya muriéndose los vatos, así de mal viaje, güey, y de repente a lo lejos ven una pequeña isla, güey. ¿Ok? Una islita, que es muy raro porque cuando estás en alta mar, nunca ves una pinche isla, güey. Entonces, dijeron, no mames, se veía completamente plana, se veía verde, pero no, 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 no era, no era, o sea, era como plan, no tenía árboles ni nada. Y dijeron, güey, no mames, al menos es tierra, güey. Es raro porque no vieron, no vieron pájaros alrededor, que normalmente ves pájaros cuando estás llegando a la vida. Claro, claro, claro. O sea, la vida que está, pero hoy no había nada, güey, nada más, o sea, era una como isla en medio de alta mar. Entonces, pues, dijeron, güey, vamos a hacer que, sin árboles, sin nada, güey, sin un solo puto árbol. Vamos a enterrar lo que quedó de este. Entonces, dijeron, sí, vamos a deshacernos de los cuerpos, güey, porque, pues, no mames, no podemos estar en un pinche barco con pinches tres cadáveres, güey, nos vamos a pinche morir. Al menos los dejamos ahí, vemos qué pedo, arreglamos las velas, vemos qué podemos encontrar, porque se ve amplio, se ve plano, no se ve mucho, pero, pues, güey, se ve amplio. Entonces, pues, se bajan los vatos, güey, bajan a los cadáveres y dicen, bueno, los tienen envueltos y dicen, bueno, vamos a prender una fogata, porque, pues, ya era de noche para cuando lleguen a la islita, güey. Vamos a prender una fogata, güey, en medio de esta islita, ¿no? Entonces, pues, se bajan, empiezan a caminar y está rara la tierra, ¿no? Porque está como suavecita. Ajá. Y, pues, bueno, pues, está loco. ¿Sabes qué ha de ser, güey? No se musgo, güey, con el kelp. O sea, las plantas de, o sea, ¿cómo se llama? ¿Algas marinas? ¿Moh? Y moh, como algas marinas. Con de una duda, tú también estás escuchando una música, ¿verdad? Sí, completamente, se la estoy poniendo. O está hablando muy, de alguna manera, muy, muy, muy ecléctica. No, es magia, es magia. Ok, ok. De hecho, es magia del storytelling. La magia de la imaginación. Como en Bob Espangar. Se me antojo un gancito así de estar sentado viendo la... Entonces. Entonces. Ponen su campamento, güey. Tratan de... O sea, ponen un campamento. O sea, bajan algunas cosas del barco. Porque para hacer fuego, para hacerse una fogata. Pero, pues, no encuentran... O sea, pues, no hay árboles ahí. Entonces, tienen que agarrar cosas del mismo barco. O sea, desarmar un poquito el barco y, pues, hacer la fogata con eso. Entonces, agarran ese cacho. De hecho, agarran unos remos. De total, tal, pinche Klaus. Ya no van... Ay, ya dije uno de los nombres. Klaus no va... Klaus no va a remar. Klaus está muerto. Entonces, no van a necesitar... Amo el diálogo. Amo el diálogo dentro de la... Sí, pues, es que, güey, Klaus no va a nadar. Güey, ya no... Güey, no puede nadar. Tú eres Magnus y yo soy solero. A ver, va. Solero, huevo. Ya se llama solero, huevo, huevo. Yo soy Magnus, así. Tenemos que ser dado con las estas y estamos pensando en Klaus. No, pues, mira. Vamos a ser sinceros. Klaus no va a remar. No, no puede ni respirar. Y era bien simpático en vida. Pero, la neta, vamos a ser sinceros. Ahorita nomás huele gacho. Sí. Y, aparte, ya nada más quedan los dedos. Sí, sí, sí. No, bueno, la... Sí. Podríamos, podríamos... O sea, enterrarlo. No, vamos a quemarlo. Ok, ¿con qué fuego? Vamos a usar el remo de Klaus. Klaus no va a remar, güey. Vamos a usar el remo de Klaus y a Klaus... O sea, pues, lo quemamos el remo de Klaus con Klaus. Es más, la ropa de Klaus traía unas cosas. Klaus, vamos a quemar las cosas de Klaus. A la verga. Me encanta que todo este diálogo puede haber sido una canción de maná. De hecho. Sí. Es como la continuación. Y hubiera sido mejor que una canción de maná. Hubiera sido mejor. Entonces ya, ahí están todos... Entonces ya deciden quemar a Klaus. Dicen, chingue su madre. Agarran todos los cachos. Agarran la ropa. Agarran el remo. Lo rompen en cachitos, güey. Y hacen como una pequeña fogatita y empiezan a tratar de prender el pedo, güey. Y puta, está cabrón por la humedad, güey. Claro. Está súper húmedo el piso. Entonces agarran y dicen, ah, pues, chingue su madre. Pon a Klaus abajo. Y ponen a Klaus para que dé algo sequito, ¿no? Y ya encienden el fuego sobre Klaus. Y se sienten mal, ¿no? Porque Klaus era chido, güey. Pero dicen, güey, tenemos que sobrevivir. Klaus fue el de la idea del viaje. Ajá, güey. Dijeron, güey, miras. Pinche Klaus, güey. Es culpa de ese pedo, hijo. Klaus dijeron, sí, güey. Entonces se quema el pedo, empieza a prender y se empiezan a poder calentar. Y de repente se cae un cacho del fuego de Klaus. Porque Klaus está como de camita. Y Klaus empieza a chamuscar chido y empieza a quemar. Y dicen, ah, no mames. Huele bien culero, pero al menos estamos... Sí, sí, sí. ¿A qué le haría eso? Como a basurero de Walmart. Ajá. Mezclado con peluquería donde le quemaron el pelo a una señora en la... Sí. Y aparte en 1500, la gente no se bañaba. No, no. La gente era como de bañarme, ni he ido al mar. O sea, es como de ahí lo traían guardado. Aunque, bueno, sí, no, no, no. Bueno, aunque con la sal como que se te cauteriza la mugre, ¿no? No sé. Pero la caca, ¿quién te la va a quitar del pelo? No, bueno, sí. Sí, te tienes que lavar. Y del fundillo, cabrón. No, también. Imagínate las costras que tenían ahí. No, no, no. No hablemos de cosas. Esto es de terror. Esto es una historia de terror. Siempre terminamos hablando de caca. Más allá. Sí, güey. Nunca quisieron que lavar de caca. Salud, mis queridos besties. Bueno, entonces, empieza a quemar. Ya llevan un rato. Están sentados. Y de repente notan que cae el fuego. Un buen tronco. Ajá. Cae sobre el piso. No digas así a Klaus. No, no. Abajo de Klaus. Ah, ok. O sea, se cae de Klaus. Ok, ok. O no, los troncos de la verdad. Se cae de Klaus porque Klaus es como la telita de abajo. Ajá. Entonces, se cae de Klaus y empiezan a ver, empiezan a, o sea, empiezan a ver como, como, cae. Y normal, ¿ves cuando te cae algo, o sea, algo en algo muy caliente, algo húmedo en algo muy caliente? Sí, hace como el psss. Empiezan a hacer eso en el piso, güey. ¿Cómo? Y se caen así como, ¿qué pedo? Y de repente empiezan a sentir temblores, güey. En el piso. En el piso. Y dicen, güey, ¿qué vergas está pasando esto? Y empiezan a voltear a ver el horizonte. No mames. ¿Qué hay ahí, cabrón? ¿Qué está haciendo que se mueva la isla así, güey? Y empiezan a oír otra vez. Y el fuego se empieza a caer todo sobre el piso y empiezan a oír cada vez más el, 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 psss. Y empiezan a oír como un ruido abajo del piso y empiezan a sentir que cada vez tiembla más y de repente la isla se empieza a levantar, güey. No es cierto. Y estos güeyes dicen, no mames, ¿qué pedo? ¿Qué está pasando? Y empiezan a oír un rugido gigante de abajo del mar, güey. ¡Ruge! ¡Ruge la chingadera, güey! Y entonces los vatos hacen lo que sea por agarrarse del piso porque cada vez está volando. O sea, todo se está moviendo. Se está moviendo. Se está levantando. Se está levantando el piso literalmente. Entonces uno de ellos así, Magnus, se suelta y se empieza a caer de la isla porque la isla estaba levantada y cuando va cayendo nada más ve así cuando va cayendo ve un ojo gigantesco, güey. ¡Y todos! ¡Magnus Almendra! Y así, ¡Magnus Almendra! Me calla mejor tu primo el de chocolate oscuro, pero no mames, te vamos a extrañar. Los demás se quedaron agarrados y el güey, te digo, vio un ojo gigante, pero un puto ojo que hubiera sido el tamaño de un barco así muy, muy grande. Cae al agua y de repente la isla se empieza a hundir y los vatos que estaban agarrados de esa madre, pues se hunden con la isla completa. La isla va bajando, 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 hasta que se apaga el fueguito que tenía arriba y se hunden hasta las profundidades más cabronas. ¿La música está más fuerte? Sí. Sí, ¿verdad? Estoy siendo... Sí, es que todo, yo estoy sintiendo todo, Conde. ¡Es el puto! Yo estoy rendido, sí, yo estoy rendido a esta experiencia. ¡Qué bueno! Entonces, ¿era el Kraken? Era el puto Kraken. El Kraken estuvo abajo. Era la isla, güey. Y estaban quemando a Cleo. Ajá. Arriba de Klaus. ¡A Klaus arriba de un Kraken! Quemando a Cleo. No me van a cancelar, ¿verdad? No, no, no. No dijiste que Cleo, pero era Klaus, quemaron a Klaus encima del Kraken. Y el Kraken de que, ay, siento como una rasquerita. Ajá. El Kraken así de, ay, la moleste otra vez del pelo. Ajá. Pues es como si te hubiera caído un cerillo encendido en la cabeza, güey. Me ha pasado. Exactamente. Nos ha pasado. Nos ha pasado, a mí también. Y duele, se te pega en la piel. Se te queda así y te metes al agua para que se te quite. Eso es el Kraken. Pero el Kraken en realidad nunca los lastinó. No es un monstruo malo. Pues simplemente se posaron sobre él. Exacto. Y él dijo, oigan, ¿por qué me están quemando la pinche cabeza? Exactamente. En este encuentro, el Kraken no atacó a nadie, sino simplemente se defendió. Existió. Existió. Se quitó una molestia encima y esa molestia ocasionalmente eran cuatro personas. La neta, la neta, pues la onda es que cuando tu existencia es tan, tan grande, eres una amenaza para todo lo que está a tu alrededor, aunque no quieres que sea. Yo he oído a Tlaxcala. Yo he oído. Pero bueno, ¿te gustó la historia? Me encanta, sí, me encanta. Sí, me encanta, me encanta. Qué buena onda. Estoy muy contento de que la estés pasando chido. Me gusta que no hizo daño el Kraken. El Kraken no fue un monstruo malo, nada más es un gigantón. Exacto. Es como yo en la prepa, que llegaban todos de que hay que jugar arriba de él, hay que jugar arriba de él. Y yo estaba como, no, no me gusta. Sí, 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 no, te entiendo, sí. Pero nos ha pasado. Al menos no nos han tratado de quemar una camarada encima de nosotros como con Klaus. No a ti, yo soy gay. Ay, Dios mío. Ay, chiste incómodo. Y chiste lleno de realidad. Chiste LGBT porque ya casi viene el Pride. Exacto. No, pues de hecho probablemente para cuando salga esto ya va a haber sido el Pride. No importa, pero no, es en junio. El Pride, es en junio. Ah, es cierto. Yo no sé. Gracias por ser un aliado. No es cierto, Cotis, sí eres un aliado. No, pues yo nada más trato de ser una buena persona. Esa es mi única regla de vida. ¿Los aliados son buenas personas o empáticos? Sí, empático. Yo solo, sí, exacto. Bueno, vámonos a la siguiente parte de este gran podcast. La siguiente parte es Orígenes. Y así es como llegamos a Orígenes. 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 Hay que ser como ASMR de Orígenes. A huevo. Orígenes. Me encanta. Yeah, estuvo de onda. De hecho, lo hace muy lindo Moni Escomedo. Ella es la que dice Orígenes. Y lo dice muy sexy. Me encanta. Mónica, la voz. Mónica, la voz. Es la voz oficial. La voz oficial. A huevo. Entonces, pues vamos a hablar del Kraken, de los orígenes del Kraken. ¿Ya habías oído el nombre Kraken? Sí, en un antro. Pero ahorita yo creo que está mejor que la forma en la que tú lo dijiste. A huevo. ¿Tiene relación eso, el trago con...? Sí, pues mira, es un trago que ron, que es una bebida tradicionalmente del mar pirata. Los piratas tomaban mucho ron. Y, bueno, los piratas del siglo XVI, ¿no? O sea, los de ahorita, ¿quién sabe qué toman? Los somalís. Los piratas somalís, ¿quién sabe qué han de tomar? A lo mejor se toman ron, pero se lleva diferente. Ajá. De hecho, en África toman un chupe que es de plátano loquísimo. ¿Cómo? ¿Cómo se llama? No me acuerdo cómo... Sarawi, algo así como Sarawi o algo así. Y es una bebida africana tradicional que está hecha de plátano. Y es como un ron que te pone, pero como patada de burro, güey, así horrible. Dicen que deja ciego la banda, güey, chica. Necesito eso y un mensaje en visto. A huevo. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de los orígenes de este monstruo. Sí tiene que ver porque, pues, te digo, es una bebida marina y es el monstruo probablemente más tradicional. Una de las... de los lugares donde conocemos al Kraken es de la película esta de... ¿Cómo se llamaba? La Furia de Titanes. Ajá. Furia de Titanes, que dicen, release the Kraken. Yo te iba a decir, no manches, Ferida. Ajá, huevo, sí, ahí hablan, ajá, no manches, Ferida. No manches, Ferida, ahí hablan... Porque qué Kraken, eh, de verdad, o sea... No, 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 qué cosa, eh, qué cosa. Ya quisiera prenderle un cerillo en la cabeza yo a Omar Chaparro para que entiendan. Ándale, sí, eso estaría padre, güey. A ver si le prende una idea. Sí, se hunde. Se hunde. Se hunda. No, pero bueno. Esta película es La Furia de Titanes, que no sé si la viste a leer. Sí, sí, sí. Leonard Fyne, creo que sí, ¿no? La vi cuando salió, seguro. No recuerdo muy bien escenas ni nada. Sí, porque, bueno, originalmente la película es de los 80 y es un remake esta, donde sale... Ah, ¿cómo se llama este cabrón? Ewan McGregor. Voy a decir nombres. Ewan McGregor, Fernando Carrillo. No, 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 no. El que te habla y te dice, soy un hombre con unas habilidades muy viecas. Y si no me regresas a mi hija, te mato. Cuno. Verga. No, a ver, ya no... A ver, nada te voy a contar. No te voy a hacer preguntas, aparentemente, güey. No sé nada de películas con... Ok, va, va, va. Ok, sí. Es que, además, Liam Neeson me lleva la puta verga. Liam Neeson es... Perdón. Me lleva el Kraken. Vamos a decir me lleva el Kraken como hashtag de este episodio. El Kraken, es que sí, perdón por el malhabladismo, pero es que sí, es difícil. Pero bueno, se llama Liam Neeson. Liam Neeson es Zeus y la fregada. Hay una película de los 80, que de hecho yo vi cuando salió la original, porque yo estoy viejo. Y fue una película que me encantaba y al final sale el Kraken. Es la historia, de hecho, de Perseo contra la medusa y contra... ¿Cómo se llama? Las Furias. No, 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 las Furias, las Furias, las Furias. Las Furias querían matar a Perseo. ¿Las Furias? Pues las hermanas, las hermanas que veían el futuro, el pasado y el pasado. Sí, pero no, no, esas no eran las Furias, tenían otro nombre, eran unas brujas que se pasaban un ojo, ¿no? Ah, el oraco. Que solo tenían un ojo y se lo pasaban entre ellas. No, no, las Furias eran las que castigaban a la gente en el Hades, en Thanatos, que era el infierno del Hades, porque había un cielo en el Hades. Pero bueno, eso es otro tema. Eso es otro tema, porque de hecho el punto de todo esto, el punto de que estoy diciendo todas estas madres es que el Kraken no es en lo más mínimo griego. No tiene nada que ver con los griegos, de hecho es un monstruo escandinavo. ¡Ay, québrón! ¡Salud! ¿Escandinavo? Escandinavo, o sea, es nórdico básicamente, o sea, es de las culturas nórdicas. Vikingo, sí, sí. Vikingo. Y de hecho, la primera vez donde escuchamos que hablen, alguien escribió, bueno, no escuchamos, leímos, que alguien escribió algo del Kraken, fue un rey, curiosamente. Entonces, el rey se llamaba Svar Sigurdsson. Me encanta ese postre. Sí, a huevos, buenísimo. El Svar Sigurdsson, y lo escribió en forma de advertencia, o sea, el primer registro que tenemos de este pedo fue como un críptido, o sea, un animal que realmente existía. Ellos creían que realmente creían, o sea, que existía. Pues a lo mejor sí existía. Probablemente, o sea, la gente decía, en 1180, que fue hace un chingo de tiempo, es la primera vez donde vemos que un rey advirtiéndole a la banda de güey tengan mucho cuidado cuando anden en el mar, porque puede salir un Kraken y los mata a todos. O sea, básicamente esa era como la... La advertencia. Ajá, la advertencia. Fue el primer registro que se tiene. El primer registro que tenemos. Y a partir de ahí ha habido muchos, pues como menciones, ¿no? En la cultura, ¿no? O sea, por ejemplo, esta historia que conté, bueno, que desmadré nada más sucede. De hecho, holaos Magnus, sé que no me puedes oír porque estás muy muerto, pero lo siento, desmadré tu historia. Estuvo muy divertido hacerlo. Pero la historia de unos pescadores que llegan a una isla, prenden un fuego, el fuego, la isla se hunde, es precisamente de él. Él era un recopilador, era su obispo, ¿no? Pero de Uppsala, la ciudad griega, sueca, perdón. Y él era recopilador de historias de una forma de... ¿Cómo se llama este güey? Y los hermanos Grimm, estos güeyes, que ellos recopilaron los cuentos del pueblo alemán cuando estaban en la ocupación francesa de su país. Entonces, él hizo más o menos... Él estaba igual recopilando historias y encontró esta historia y la guardó ahí, ¿no? De hecho, hay otra muy simpática de un güey que se llamaba Bartolinus. Se afuera a Bartolinus. Me encanta. Era un mi rey. Era un mi rey, probablemente. Güey, vamos con Bartolinus. Con Bartolinus. Tiene Kraken. Tiene Kraken. También es Ron. Tiene Kraken y Malibu. Bueno, este güey contaba que un obispo salió a dar misa. Esta historia me encanta. Salió a dar misa y... Bueno, salió en la mañana de su casa, más bien. O sea, se despertó, se lavó los dientes y la chingada salió. Y de repente vio que enfrente de su casa él vivía, enfrente del mar. Había una isla, güey. Como a, pues sí, 100 metros de donde estaba el vato. Entonces el güey agarró su barquito, se llevó todas sus cosas para dar misa, se subió a la isla, dio misa completo al vato así, digo, con nadie, nada más él solo. Se baja del barquito y se regresa y cuando estaba regresando, la isla se empezó a mover y se fue. Y resulta que era un Kraken y le dio chance de dar misa. Ah, el Kraken en el pan. El Kraken estaba... Ah, el Kraken sí, te digo, era fresa. El Kraken, la familia es natural. La familia... No, no, nada más. El Kraken... No, pues era tan buena onda que no quiso desmadrar un obispo. A pesar de que tenía la posibilidad de hacerlo. Él cree que no, es que es católico. Es que es católico. No, es la historia que cuenta un católico. Tú dijiste, Bartolinos es un pinche... Claro, por supuesto. Él va a decir, ¿el Kraken me dio chance? Las bestias de Dios también son mis bestias. A huevo. No, y de hecho, eso pasó mucho porque... Eh... Varios naturalistas hablaron de él. De hecho, el más conocido... Eh... Bueno, uno es Cristian Francis Paulinus, que es un naturalista del siglo XVII. Eh... Que aquí está chistoso porque el güey dio como ciertas descripciones, pero no decía que era un pulpo. El pulpo aparentemente lo agregaron después o no sabemos cómo está el pedo. Pero el más famoso de ellos es Eric Pontopidan. Eric Pontopidan era un teólogo y ornitólogo danés que de hecho hizo un libro que se llamaba The History of Norway. La historia de Noruega. Y ahí él mencionaba como un animal real al Kraken. O sea, era un libro de biología donde el Kraken era... Y de hecho, el vato, lo que sucedía es que era teólogo. Y la neta, quería mostrar las maravillas de nuestro señor, güey. Y entonces inventó que el Kraken era real. Y era católico. Porque era... O sea, ya, exacto. Qué risa que el Kraken hubiera estado en un grupo juvenil así católico y estuvieran todos arriba de él y él. Y las montañas se mueven, alguien el Kraken. Todos agarrados del pelo del Kraken. Así, ¡ah! Tiene pelo. Ya le puse pelo. Tiene pelo. Ya le puse una peluca y el Kraken. De hecho, en un episodio pasado, una rana tenía pelo rojo. Entonces, sí, mira. Es que yo he salido con ranas que tienen el pelo rojo. Yo tengo el pelo rosa. Pero no eres una rana. Y yo, ah, estamos hablando de animales de verdad. De verdad, sí. El ser humano. No, bueno, era un Nahual, creo. Pero bueno. Creo. Él da una descripción muy detallada del monstruo. Este güey, si te digo, se quedaba mucho del pedo. Y normalmente, cuando oyes del Kraken, muchas veces está relacionado con este vato, con Ponto Piden. Y, de hecho, hay una relación curiosa porque aparece en un chingo de lugares el Kraken. Ahorita nos vamos a clavar un poquito más en esa onda de… en la sección de… en la cultura. Que es una sección ya para cotorrear completamente. Pero se menciona, por ejemplo, en Moby Dick hay una parte donde dicen que las ballenas vomitan tentáculos gigantes. Creo que en el episodio 59. Y dice, precisamente dice, Germán Beryl, el escritor, dice… A lo mejor las mamadas que decía Eric Ponto Piden eran de la verdad, güey. O sea, como que le dieron el crédito a ese güey del monstruo. Sí, tiene razón. A lo mejor. Porque resulta que los cachalotes, cuando los están persiguiendo, vomitan todo lo que tiene el estómago. Es como una bulimia de escape, güey. Yo no voy a hacer bromas sobre eso hoy. Sí, no. Pues mira, es una… o sea, lo que hacen es vomitan. También si tienes un tentáculo en la boca que no estás diciendo nada, pues sí, está cabrón. O sea, acuérdate que muchos no teníamos las mismas condiciones, esconde. Sí, o sea, yo me puedo comer un corn dog ahorita. Ok, ya a mí me costaría… Ya se puso rara la posada. Sí. Diría Paco Ramírez, un amigo mío que dice eso. Ya se puso rara la posada. Ay, güey. Pues sí, pues vomitan todo lo que tiene el estómago para poder salir corriendo barra. Porque se asustan. Sí, básicamente. De hecho, es que quieren escapar. O sea, si ves un barco ballenero, o sea, un barco de arpones que te están tratando de matar, pues en una de esas huacareas y sales corriendo. O sea que las ballenas se parecen a todas las personas que van a una boda. Que es como de… No, es que faltan 10 días para la boda. Piñalín. Y aquí están tomándose un té de piña que los hace hacer popó inconmesurablemente. Pues sí, pero la situación cambia porque aquí es así más bien de… Y me van a perseguir en dos meses a muerte. Entonces… Ah, bueno, son dos meses. Bueno, no, no, es instantáneo. Tengo una pregunta. ¿Sabemos de la velocidad del Kraken? No, sabemos que los… De hecho, vamos a entrar a eso. Qué bueno que lo dices. No sé, o sea, sabemos que los cefalópodos son muy, muy, muy rápidos. Son sumamente rápidos. Porque son así como… Hacen esto, ¿no? Como que pican y luego se mueven. O sea, he visto como los pulpos en… Mira, no, en realidad como se mueven es a través de propulsión. Ajá, por eso, como que agarran algo y luego jalan, según yo. No, propulsión. Echan chorros de agua por la cabeza. Bueno, yo también, con dos cubos, yo también. Ajá. De hecho, es chistosísimo porque hicieron experimentos y resulta que echan chisguetes, ¿no? Y descubrieron que juegan, que juegan los pulpos. O sea, juegan. Entre ellos. O solitos. De hecho, son… Los pulpos en particular, que son los inteligentes y llegan a jugar, son solitarios. No son animales muy sociales, nada más se reúnen para… Ellos como, pues yo tengo ocho tentáculos, ya para qué quiero abrir. Ya serían mamás. No, pues es que no son muy amistosos, digamos. O sea, son amistosos. De hecho, con humanos hasta llegan a relacionarse y todo. Son juguetones y todo. Eso es muy cagado porque nosotros el juego lo nombramos como una de las cosas que decimos, órale, es una especie inteligente. Si no es inteligente, no juega. Sí. Y resuelven problemas, usan herramientas. Wow, sí. O sea, hacen cosas muy, muy, muy cabrones. Y sí, se mueven muy rápido por propulsión a través de esto. Ahora, normalmente en esta parte de orígenes veo el origen del… Y luego trato de hacer una revelación de… Y el monstruo en realidad era esta mamada. Pues bueno, aquí es muy cagado porque resulta que el monstruo probablemente sí exista. Ahora sí ya tengo más miedo. Mira, es como chistoso porque sabemos que hay calamares que no son pulpos. Los calamares son menos inteligentes. De hecho, ¿cuál es la diferencia entre un calamar y un pulpo? Los calamares tienen como un manto grande acá. Tienen mucho más grande el pico. Son menos inteligentes. Como dije hace rato, tienen la capacidad de cazar en grupo. No todos. En particular, el calamar de Humboldt que tenemos aquí en las costas de México. Y son sumamente peligrosos, güey. Es común que a la banda, a buceadores que se meten con ellos, los jalen a las profundidades y los maten. La neta. Y la música y yo. No, no, sí, neta. Y está bien cabrón. De hecho, además pueden producir luz algunos. Pues ya, oigan, o sea, vamos a tenerle miedo al sad de los pulpos. Sí, no, güey. De hecho, está cabrón porque la onda es, sabemos que hay muy, muy, muy grandes. El calamar gigante que se llama Arquiteutis, es el nombre científico. Arquiteutis. Sí, eres gay porque es arquitecto. ¿Qué miedo? Aparte me encanta. Vamos con el Arquiteutis. El Arquiteutis. El Arquiteutis. Él como así, él rezanando una pared así. Ay, es muy inteligente. Juega y aparte rezanan las paredes. El Arquiteutis. Es muy inteligente. Ok. ¿Cuál es el otro diseñador? Es Grafiquis. Él no hace nada y no come. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vierga, no mames! Arquitectis. El Arquite... Hombre, es Arquiteutis. Ah, Arquiteutis. Yo soy un pendejo, tú ya sabes. Arquiteutis. No, estuvo de huevos. Me hiciste reír muchísimo. Pero, pero mira. Lo chingón es que sabemos que han encontrado... En Nueva Zelanda encontraron uno de 18 metros, güey. Es un putero. Es un putero. Prácticamente. ¿Qué mide 18 metros de alto? De alto... ¿Un edificio de cuatro pisos? Mira, de largo yo creo que un camión. Sí podría ser como una isla. Sí, es una islita. En Nueva Zelanda, en 19... Bueno, este lo encontraron en 1887, güey. En Nueva Zelanda encontraron otro en 1933. De 21 putos metros, güey. 21. Ya, ya valió madre. En 10 años vamos a estar en los Krakens. Siendo ya insurgentes. Ojalá. Estaría bien padre. Porque este genera luz. Eso se puede usar de noche. No mames. Qué risa que si hubiera Krakens de noche, sí. No, güey, de hecho, está muy padre. Pequeño dato. Ese tipo de calamares lo que tienen es una simbiosis con una bacteria que produce luz. Entonces, la tienen guardada en la cabeza, porque no pueden guardarla en otro lado. Y la echan como echa en la tinta. Y eso funciona de huevos porque en la noche echan como lucecitas, así como bolitas de luz. Y se camuflajean con las estrellas, cabrón. Porque de los animales que los están viendo desde abajo. No, ya. De seguro hay un Krakens que se llama Juan Gabrielis. O sea, ya hace todo. Canta, baila, preforma, lo hace sentir. Pinta, sí, güey. Y bienvenidos a pequeños gigantes. Y entra un Kraken de 12 centímetros y todos. Es que es bebé. Es que es bebé. No, y de hecho, los pulpos llegan a ser sumamente pequeños. Y ya vi. O sea, ahora vamos a ver algo más maníaco. Hay otro todavía más grande que se llama calamar colosal. Ese es un calamar que conocemos muy poquito de ellos. ¿Qué significará el colosal? El colosal, mira, porque le pusieron al gigante y después descubrieron otro. Y cómo le ponemos y ya tenemos un gigante. Gigantón. Puchingue su madre, colosal. El gigantón. Lo vestían de diquis porque no había tallas para él. Yo tenía que comprar pantalones diquis. Same, same. Yo me vestía como un señor. Yo también. No, tenía 15 años. Pero estaba bien porque sí era. Pero yo por largo. Yo por muy gordo y largo. Sí, es que tú también eres enorme. Sí. Hay un crack que se llama Ray. Ray. Ah, pues mira, este se llama Ray. Bueno, a ver. Mesonicoteutis. Hamiltoni. Me gusta mucho. Yo escuché ese disco una vez. El de los Hamiltoni. Los Hamiltonis de Querétaro. ¿Te acuerdas? Los Hamiltonis. De hecho, Hamiltonis es un gran nombre para una banda. Para una banda increíble. Los Hamiltonis. Y todos así como de. Ay, qué padre. Cantaron la canción. Los Hamiltonis tocan como Duwop 50 o no. Sí. Son como los locos del ritmo. Muchas armonías. A huevo. Bueno. El mesonicoteutis Hamiltoni es el calamar más grande que han encontrado. Ahora, el más grande que han encontrado fue de 22 metros en Terranova, que es Nueva Escocia. Creo que es en Canadá. Que está por ahí cerquita. No, no. Nueva Zelanda. No, del otro pinche lado. Y yo, ¿qué es aquí en México? ¿Qué es aquí en México? No, más para el norte, más para el norte. Y yo, ¿qué es a Colonia? Decía. El punto es que hay un rumor que no es nada confiable que en 1933 encontraron uno de 50 metros en Noruega. No puede ser. Es ya. Es estúpido. Es el Kraken. Ese sí es el Kraken. Pues sí, ya sabemos que sí existe. Porque si no, pues que mamá, entonces cuánto mil creen real 100 metros, pues para irnos a la verga de aquí. Vamos a Marte. Perdón por las malas palabras. Ahora, la cosa es que no sabemos qué tan grandes pueden ser porque nunca salen. Ahora, la onda de la razón por la que tenemos tanto miedo al mar, y esto se me hace muy bonito decirlo, es porque conocemos menos del mar que de la puta luna, güey. ¿En serio? Sabemos más de la superficie lunar que de... Es que hay muchas cosas abajo del mar que no tenemos ni idea, ¿no? Completamente. De hecho, la mayoría de los animales que viven allá abajo tienen que tener una presión interna brutal para poder sobrevivir la presión del mar. O sea, la presión que te está cayendo todo el mar está descansando sobre ti. Ellos van a terapia. Ellos van. Ellos sí van a terapia. 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 Entonces, lo que tienen es una presión interna. No, no van a terapia. Tienen una presión interna espantosa. ¿De qué estás hablando? Pero no, pero ahí viven. Ahí viven. Ahora, la onda es que si tú sacas un pescado de allá abajo, explota. Neta, literalmente estalla. Literalmente estalla. Necesito que el conde exista en todos los lugares dándonos esta clase de información. Porque no supe qué contestar. Me dejó sin palabras. Porque nunca imaginé que un pez iba a explotar. Sí, si lo sacas de las profundidades. La mayoría de esos peces. Está sometido. Es como cuando alguien le sale sangre en la nariz porque subió mucho. O cuando alguien llega a otro lugar y la altura del mar le afecta. Imagínate chingos de kilos de peso sobre todo tu cuerpo. No, pues tiene razón. Es como si alguien viniera al espacio y me aterriza aquí en la Tierra. O sea, viene con todo el fuego. O sea, es como el momento en el que la densidad del agua va a cambiar. Exacto. Esto realmente no lo sé. Estoy inventando. No, pues sí le estás atinando a todo. O sea... Tengo esa hora. Sí, pasa la prepa. O sea, no es la densidad del agua, sino es la presión que hay. Velo como si estuviera todo lo que está arriba. Todo está cayendo sobre ti y está sobre todos los lados. Y entre más profundo estés, es más presión de agua porque hay más agua arriba de ti. ¿Y tiene algo que ver con que estén tan feos esos animales? Sí. Porque he visto fotos donde son animales horribles. Todo que ver. Que yo también digo, bueno, pues no quieren ser horribles. No es como que esos güeyes fueron ahí. ¿Sabes por qué son horribles? Hay una muy buena razón. Dime. Porque nadie los ve. Qué fuerte eso. Porque no hay luz, güey. No hay luz allá abajo. Nunca había entrado a ese lugar en Tinder. Está súper... Son tan feos porque no hay necesidad de que te vean. No importa. No necesitas atraer a tu pareja a través de la vista. A mí me haría mucho miedo. De hecho, los monstruos verdaderos están a pinche profundidades. Las cosas que pintaba el Bosco, mi pintor favorito que me mama, que dibujaba puros pinches monstruos en la Edad Media. Bueno, en el Renacimiento. El Vato. Nada de sus monstruos se ve tan horrible como algo de allá abajo. Y tan alienígena como algo de allá abajo. Sí, ¿verdad? También siento que he visto las fotos y digo yo, qué puto miedo que eso esté abajo de nosotros mientras dormimos. Sí, no me... Bueno, pues no está abajo de nosotros porque... O sea, sí está... No, sí. Y las profundidades abisales. O sea, la parte que creo que tenemos para registrar que es más baja es la... Mariana Trench. Es que no sé cómo se dice trench en español. O sea, como hueco, como barranca. Es una barranca abajo del mar. Que es la parte más profunda del mar que tenemos. Del que tenemos conocimiento. Y, güey, es un pedo así. Yo siento que algún día van a descubrir algo así de... Aquí está enterrado esta cosa. Algo que estaría muy interesante. Porque, mira, considerando el hecho de que son sumamente inteligentes. Entonces, de hecho, están como... O sea, yo creo que son de los animales más inteligentes en general. Y es muy interesante porque es una inteligencia que es completamente distinta a la nuestra. Evolutivamente, nosotros nos separamos de otros animales diferentes, de otros animales inteligentes, como los perros, como los delfines, como los cetáceos, o sea, las ballenas. Bueno, a mí los delfines son los cetáceos. Como los primates. Y yo así, ¿qué es un cetáceo? Ballena. Ballena, cetáceo es ballena. Y yo, los cetáceos son comediante y hay que... Cetáceo Ramírez. Con ustedes, cetáceo, Alexander. ¡Vámonos contigo! ¡Muchas gracias! Yo soy cetáceo. Muy buenas noches. ¿Cómo están? Entonces, nosotros nos separamos de ellos hace unos cuantos millones de años, cuando todavía éramos reptiles. Era como un dinosaurio, así. Pues es que son dinosaurios. Ahora, nos separamos de los pinches invertebrados cuando todavía éramos gusanos, güey. Hace 600 millones de años. ¿Éramos gusanos? Sí, eventualmente. Hay unos exes que todavía son gusanos. Evidentemente éramos gusanos, pero en algún momento nuestro pariente, el pariente que tenemos más cercano fue hace 600 millones de años, por decirlo así. Entonces, se desarrolló una inteligencia completamente distinta a la humana, a la cetácea. O sea, porque es invertebrado y nosotros tenemos un cerebro central. Ellos, dos terceras partes de su cerebro están esparcidas por el cuerpo. Eso está impresionante. Dos terceras partes de su cerebro están en sus brazos y lo que lo permiten a los brazos pensar y tomar decisiones. Entonces, está súper, súper, súper interesante. Ahora, yo conocí a gente que tiene el cerebro en el culo. Sí. De hecho, creo que... Son vertebrados esos. Sí. Es que iba a decir que las estrellas marinas, pero las estrellas marinas no tienen cerebro. O culo. No, sí tienen culo. ¿En serio las estrellas marinas? En el mismo lugar que tienen la boca. ¿Qué es el mismo orificio? Bueno, aparentemente tengo mucho en común con las estrellas marinas. Bueno, ok. ¿Podrían tomar el mundo los cefalópodos? Te digo por qué no. No se tienen que preocupar, muchachos. Vengo, traigo información que nos va a salvar a todos. Los cefalópodos no pueden aprovechar su inteligencia porque viven muy poco tiempo. Los pulpos, creo que los que más viven, viven como tres, cuatro años. Ah, ok. Poquitito tiempo. Ahora, el problema con ser una especie que vive tan poco es que no puedes aprovechar tu inteligencia para convertirla en sabiduría. Y eso implica... O sea, estos güeyes podrían hacer herramientas y la chingada, pero nunca llegan a poder acumular tanta información. O sea, es como un niño chiquito. Es como si un niño se muriera a los tres años. Sí tiene un desarrollo intelectual y todo. Qué triste historia, ¿verdad? Pero... Todos los niños que estén escuchando esto van a crecer y van a desarrollarse como humanos. Sí, no. Pero la onda es que esa es la cosa de morirte muy joven. No te da capacidad de pasar tu conocimiento. Además, son solitarios. Entonces, sí está cabrón. Sí pueden ser violentos. Te digo, estos calamares de Humboldt han matado a varias personas que se meten a nadar con ellos y a grabarlos. Y se los comen, cabrón. O sea, los hunden hasta que se colapsan los pulmones y luego se empiezan a comer el cuerpo. Qué fuerte todo. Ustedes no saben esto, pero son las 11 de la mañana. Y yo ya me enteré de todo esto. Yo ya no voy a poder dormir hoy pensando que hay un calama. Está de huevos. Está de huevos. Pero no pueden hacernos nada porque nunca van a ser tan inteligentes como para chingarnos. Eso está chido. Va a llegar el calamar. Seguramente me va a decir, a ver, la raíz cuadrada de 20. Yo voy a estar... A ver, déjame pensar. No, porque ellos son como un niño, te digo, como un niño de 3 años. Un niño de 3 años muy inteligente. A lo mejor a los 10 y tantos va a empezar a hacer algo... Un niño de 3 años que pasó el divorcio de un primo. Yo creo que cualquier cosa puede hacer. ¿Por qué? Cada vez que vaya al mar voy a comprarme los mariscos y sí voy a pedir calamar. Aunque te estás comiendo algo más inteligente que mucha gente, güey. Ajá, y yo voy a decir, ¿sabían ustedes que cuando comen calamar se hacen más inteligentes? Eso no es cierto. Tú déjame pensar. Tú déjame pensar que sí, porque ya estoy a todas las clases del niño. Es como pensar que comer jaguar te va a hacer más poderoso. ¿Rápido? Bueno, pues tal vez no has comido... Conchita, a lo mejor te hace más rápido. ¿No has comido jaguar? ¿Por qué, mira? No, porque eso sería pinche... Acabo de volver. Acabo de volver. No traía mi celular. Lo había dejado afuera. Acabo de correr a la sala. No te diste cuenta y volví por el celular. Es un chita. Es un chita de verdad. Me gusta más panchita. Ya que vimos toda esta onda del origen, de que a lo mejor... O sea, el origen es que pues sí, han visto, vieron tentáculos muy antiguos. Ahora, ataques más que de calamares de Humboldt y de algunas otras especies realmente no hay. Los pulpos no son tan agresivos. Sin embargo, pues bueno, vámonos a la cultura. ¿Qué te parece? La última sección de este podcast donde vamos a hablar de dónde podemos encontrar al Kraken y de qué manera ha influenciado la cultura del Kraken. Sí. En la cultura. Y llegamos a la pura buena onda de En la cultura. Amo la música, amo la música. Tiene que ser un lounge. Amo, estamos adentro de un elevador. No, no, no. Estamos en un bar como Onda del Sunburns. Ajá. Entonces yo no voy a ligar. ¿Por qué no? Pues porque es un bar en el Sunburns. ¿Por qué tienes que ligar? Venimos a contar historias. Pues no sé. Yo quería ligar con alguien en el bar, pero dijiste que es el Sunburns. Ni modo que le ligas. Ay, bueno. Diré a tu esposa primero. Lígate a los cacahuates porque están vergas. Lígate a los cacahuates. Yo cómo se me antojo un bolillo con salsa. Ándale. Un bolillo con pico de gallo. Qué rico. Porque es la única salsa que tiene. Porque no es un mollete, pero tampoco es un pan solo. No, no, no. Exacto. Y con salicita. Qué rico. Y me haces mantequilla. De esas que vienen en un topercito así. Bueno, pues va. Pues vamos. Ya regresamos a esta onda de la cultura. De dónde encuentras al Kraken y toda esa onda. Entonces, pues cómo ves. Encontramos el Kraken en todos lados, ¿no? Tú ya dijiste el chupe. El chupe. Yo cada vez que voy a un bar hay una botella y la Kraken. Tú viste la película de los piratas del Karibens, ¿no? Claro. Ahí sale un Kraken en una de esas. Y aparte sale este güey también. Había otra, Chutulu, ¿cómo se llama? Chutulu. Él también. No, pero de él ya hablaremos en otro. Que de hecho, muchos dicen que el Chutulu está inspirado en el Kraken. Y tiene sentido. De hecho, hay un poema de Tennyson que aquí tengo. Si quieren, lo podemos leer. A ver. ¿Quieres que lea el poema de Tennyson? Ok, me voy a tardar un poquito en encontrarlo, pero... Porque no está en este mismo. Es que ya lo tengo. Sí, sí, lo tengo, lo tengo. Lo que pasa es que lo tengo en inglés y me lo tradujeron. No, conseguí traducción y todo. Si vas a leer a Tennyson, lo tienes que leer traducido porque la gente no lo va a entender en inglés. Entonces, lo vamos... Yo, está bien. No, 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 digo, o sea... Además, no quiero ponerme yo así con... Inspiracional. Inspiracional. Pero bueno, lo primero que quiero decir acerca de... Ah, bueno, no sale Cthulhu. Sale un güey que se llama David Jones, creo que se llama, y tiene barbas de Cthulhu. Y sale un kraken que es un pinche pulpototote, güey. Que es el kraken del que hablamos ahorita. Y que da mucho miedo, ¿no? Pues nunca... No ha atacado a nadie. No, sí, de hecho hay varias historias de que atacaba... Si eras católico, no te atacaba. Entonces, nosotros estamos en peligro. La neta, ese es el problema. Nosotros estamos en peligro. No hay que ir con el kraken. ¿Eh? No hay que ir con el kraken. No, por favor. Llegamos y la familia es natural y nosotros de que... Ay, ya te lo explicamos. Ya te lo explicamos. Sí, de hecho antes me caía bien el kraken, pero después de este episodio creo que ya no me caí tan bien. Es pro vida. Es pro vida. No, güey. Ya le diste cualidades muy feas a un monstruo que era buena onda. ¿Cree que trabaja? Ah, además quedamos que era inteligente. No puede ser por vida. ¡Ah! ¡Pum! Pero no politicemos. Ok, ok. Me encanta la música de Fosday. No politicemos. No politicemos. Mejor bailemos. Y bailamos con esto y yo con la ropa del tío Robert así. ¡A huevo! A ver. A ver, estoy buscando, estoy buscando el poema. Pero ahorita si no, ahorita lo leemos. Está bien, está bien. Déjame lo encuentro bien. Ahorita hacemos una pequeña pausa en lo que lo encuentro. Pero mira, vamos a hablar de algo muy simpático. Que de hecho, la onda que ya había mencionado de que no es griego, de que lo metieron en Hollywood. Y ahora quería hablar de esto en la cultura. Lo metieron en la película porque Hollywood dijo, Guay, suena mucho mejor Kraken al monstruo real de esa historia, güey. El monstruo real de esa historia se llamaba Zeto. Que es el peor puto nombre, güey. Oigan, ¿saben si Zeto va a venir a la fiesta? Zeto. O sea, Zeto. De hecho, Zeto suena como Feto. O sea, te imaginas así una... ¡Épale mi piernita! ¡El Zeto siente! ¡El Zeto siente! ¡El Zeto tiene emociones! ¡Sí está registrado en el SAT! ¡El Zeto a lo mejor quiere ser ingeniero! Pero entonces, por eso no le pusieron Zeto. ¿Qué dice que se llama Zeto? ¿Eh? ¿Puede ser Aniceto? No, se llama Zeto. Es que podría ser... Zeto suena como apodo de Aniceto, ¿no? Sí, sí, de hecho. Es que aparte de Zeto no tiene mucho contexto. Como amaltea, ¿sabes? Que es como... ¡Ah! Ya le metieron algo de... Bueno, en este caso es Kraken. Y Kraken suenan mucho mejor. Suena... Kraken suena como... ¡Kraken! No suena agresivo. ¡Kraken! O sea, no puedes decir Kraken sin estar como... ¡Kraken! ¿No? ¡Kraken! Es como el alemán. Así hablas y te pones todo agresivo. Entonces es Kraken. Siento que vas a exponer esto en algún lugar y todos. Bueno, les digo... Les comento que la historia del Kraken... ¡Ah! ¡Está chido! A partir de ahora vamos... Cada vez que lo digamos, digamos... ¡Kraken! No, o sea, dices... O sea, entonces llegó el Kraken. A ver si pensan... Porque normalmente no le digo la palabra ¡Kraken! ¡A huevos! Sí, entonces vamos a intentarlo. Entonces, pues bueno... Suena muchísimo mejor... ¡Liberen al Kraken! Que liberen a Seto, güey. Seamos sinceros. Claro, liberen a Seto está ahí en Taluca. Ajá, güey. Seto está... Sí, no, que lo liberen, pero del bote probablemente. Porque el güey andaba haciendo chingaderas. Sí, Seto es nombre de Xolo también. Sí, sí. El Seto. Ajá, el Seto es como apodo así de alguien que no anda... Digo, que sí dices, tengo que cuidar a una morra de Seto. Claro. Entonces, a lo mejor sí tiene sentido. O de repente es como... Voy a hacer la dieta Seto. Ajá, voy a hacer la dieta Seto, güey. Es la dieta Seto. Nada más comes ocho veces al día porque es por un brazo del pulpo. Y así... Vamos a ver más calamares en la cultura. Ok. Calamardo. Calamardo es un gran... Es un gran pulpo. Y sí siento que dice Kraken también. Sí, Kraken. Ajá. De hecho, ¿salen en Bob Esponja Kraken? No sé. Porque sale David Jones. Y dijiste Kraken sin... Kraken. Ajá. Perdón, lo siento. Se me fue uno. Espero que no esté tronando los pinches micrófonos con él. Sí, ya me vio... Hasta sí, mira ahí. Ya me volvió a ver el productor. Ya me vio el productor con cara de... Sí, la estás cagando. Pero bueno. Hay muchos Kraken. La neta, la cruda de Kraken es muy monstruosa. Es muy monstruosa. Es muy monstruosa. Ocho tentáculos así, dándote chingazos. Sí, la neta. O sea, tomen Kraken cuando tengan 25 hasta los 28. Ocho, ya después ya tomen agua. Sí, porque yo sí me tomo ahorita un ron de Kraken. No. No, 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 no. Yo me prendo el cerillo en la frente. A ver, ya encontré el poema. ¿Quieres escuchar el poema? ¿Quieres escucharme leer poesía? Por un fondo así como medio fuertish. Sí, de hecho. Una canción así muy como... A ver. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con el poema. ¿No? A ver, entonces... Qué malvibroso, productor. Es que tengo que encontrarlo rapidísimo. Búsquelo. En lo que buscas, yo voy a buscar la letra de esta canción. Y entonces el Kraken buscaba una salida y el pobre Kraken no le daba la chance. ¿Por qué? Era un monstruo. ¿Qué? Era un monstruo con ocho brazos. Hasta los 22 que se cortó una. No lo encontré. Vamos a inventarlo. Vamos a inventar el poema. No, de hecho... Ok. Vamos a ofender a este autor. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. ¿Qué te parece esto? Tú... Dinos cómo imaginas que es el poema porque ya sé dónde encontrarlo. Oh, Kraken. Oh, Kraken. Que te encuentras ahí en el mar. Que sí, eres pro vida, pero la vida de todos. Oh, Kraken. Que a veces buscas y te quedas ahí simplemente a hacer nada. Y gente llega y se para en tu frentita. Oh, Kraken. Qué tristeza que tengas un ojo y no puedas ver toda la inmensidad que eres. Oh, Kraken. Qué mal que no hay un espejo y te asustes en la mañana porque piensas que eres de cartón. ¿Por qué pensarías que eres de cartón? Yo si me viera y fuera un molusco gigante, creo que me asustaría bastante. ¿Te asustarías? Pues sí, o sea, obviamente. ¿No has visto a un perrito ver un espejo? Mierda con esta chingadera. Está cargando. Miren, está cargando. ¿Qué tan largo es el poema? Como de cinco líneas. No, güey. De hecho, me he tardado mucho más en... Ya lo encontré. Ok, va. Uy, ahora de que lo abre. No, pues chingón. Está bien, está bien. Podemos... Ya lo encontré. Ok, va. Entonces vamos a cambiar la música. ¿Te late? Sí. Entonces vamos a quitar la música de lounge y vamos a poner una música vergas. Me encanta. Me encanta. Con esta música voy entrando al SAT. Exacto. Por debajo de los truenos del profundo máximo, más allá, más abajo del mar abismal, con dormir sin soñar, sin invadir y ancestral. Duerme el kraken. Escapan los más ligeros rayos de sol. A sus sombrados constados, por encima de él, se hinchan enormes esponjas de altura y crecimiento milenarios. Y a lo lejos, en la enfermiza luz de muchas celdas y grutas secretas, grandiosos e incontables pólipos avientan con sus gigantescos brazos al verde adormilado. Ahí haya sido por años y ya será, golpeando como un tronco sobre enormes gusanos de mar en el sueño. Hasta que el último fuego caldee las profundidades, para entonces, al ser visto por hombres y ángeles, se erguirá en un gran clamor para matar en la superficie. No puede ser. No puede ser, de verdad. No, pues así es. Qué fuerte. Qué fuerte. A ese kraken, póngale bárbara de regir, porque qué fuerte. No mames, va a agarrarle chollazos a la banda, güey. Qué horror, que se agarran a chingazos bárbara de regir y el kraken, a ver quién cabecea. Sería como un Godzilla contra King Kong. Voy a hacer un fotomontaje de Godzilla contra King Kong y atrás bárbara de regir así. No, mejor pon a bárbara de regir contra el kraken. Tengo una pregunta, ¿quién ganaría de entre en Kraken, Godzilla y King Kong? La canción y los otros. Qué padre que vinimos acá. Eso es una, es que, mira, el pedo es que, ¿de qué tamaño va a ser el kraken? Es una pregunta abierta. Yo diría que gana el kraken. Ok. O sea, porque el kraken es el que estamos hablando ahorita. Siento que sí, siento que sí, siento que Luisito comunica y le diría al kraken, crack. Oye, crack. ¿Qué onda, crack? Probablemente. El kraken así todo enojado, así que quién se echó a burro. Que a pinche niño malvibroso. Así diría, así diría. Sí, sí, sí diría. Sí, vete a la mierda. ¿Por qué no tienes pestañas? ¿Por qué no tiene pestañas? Juan Basurita, pues las tiene café. Juan Basurita. Juan, estábamos hablando de... Ah, no, de Luisito Comunica. Luisito... No, Luisito Comunica. ¿Quién es Juan Basurita? Juan Basurita también es un así youtuber, bainer, influencer. Yo conozco, yo conozco a Luisito Comunica. Luisito, no lo conozco, no tengo el gusto de conocer. No, yo tampoco lo conozco. Si quieres venir, estaría chido, Luisito Comunica. Pero yo no sé quién es Juan Basurita, güey. Ahí sí te quedo mal. Es un niño muy flaquito. Es muy flaquito. Si veo a alguien muy flaquito en la calle, voy a decirle, ¡Ey, Juan Bas! Sí. Yo sí he hecho eso y hay gente que voltea y dice, ¡Hola, Ray! Y yo, ¿cómo? Es que eres muy famoso. Pero yo me supe su nombre y él se supo el mío. ¡Ah! ¡Guau! La canción de fondo y nosotros. Sí, claro. Esto y más en nuestro programa de radio. El vestiario del conde Fabregate. Bueno, pues ya estamos divagando mucho, como usualmente sucede en esta temporada, en esta parte del programa. Pero pues la verdad he estado muy contento de tenerte aquí. Estoy muy agradecido de que hayas venido. Me divertí muchísimo contigo. Gracias por invitarme. ¿Qué te pareció el Kraken? Me gustó mucho. Siento que el Kraken es un monstruo incomprendido. Es incom... Sí, de hecho es un críptido técnicamente, porque todavía no sabemos todavía poder existir. A lo mejor existe. Todavía no conocemos lo suficiente, conocemos lo suficiente de las profundidades para saber si existe. No, entonces no podemos decir que es enteramente ficción. Pero es empático, ¿no? Dejó a unos católicos ahí vivir en su frente. Yo creo que esos cuentos son pura mamada. Pero mira, mientras sean cuentos... Sí, los cuentos me encantan. Yo soy fan de los cuentos, pero la neta hay que saber cuál es creerse. Ahora bien, ¿cómo te encuentran en redes, Raycito? Ray contra la CR en todas las redes sociales. ¿Y algún proyectito que quieras anunciar? Pues vamos a volver con el podcast. Ahí con gusto te invitaremos. Oye, qué bueno que va a regresar. Sí, ya me urgía. Ya urgía. Y ya en mayo vamos a poder verlo. Mayo, finales, principios de junio. Ya vamos a volver con amigos imaginarios. Oye, qué buena noticia. Oye, qué bueno. Sí, estamos muy contentos. Qué orgullo, qué gusto. Gracias, amistad. Y pues bueno, déjenme darles la despedida. Si a ustedes les gusta hablar de monstruos, igual que a mí, pues vengan a hablar de monstruos y todo lo que implica, todas las chingaderas que hay a los lados. Y pues bueno, recuerden que los monstruos están en todos lados porque están en nuestra imaginación. Nos vemos la próxima semana. Y en el PRI también. En el PRI. No olviden suscribirse, por favor. El bestiario del conde Fabregat. El modernero de�� de Brusque vs Patricio. Voyager. Las historias.